La noche de estreno de la película Barbie. La expectación fue alta, y los fans de todas las edades se han reunido para presenciar el emocionante momento. Tras el estreno de Barbie, miles de fanáticos de la muñeca han llenado los cines de color rosa, pero un joven mexicano, denunció por medio de su cuenta de TikTok la desagradable experiencia que vivió al ir a ver la película, debido a que un reportero le tomó fotos mientras estaba formado en la fila para entrar a la función y las publicó en Facebook por lo que comenzaron a llegarle decenas de críticas y burlas por su atuendo. Pero este joven no se dejó afectar por las críticas y demostró su amor por Barbie con entusiasmo y orgullo. Por otro lado, un padre, decidió acompañar a su hija a este estreno especial. Queriendo compartir la emoción de su hija, se atrevió a usar un atuendo color rosa que atrajo muchas miradas y opiniones. Algunos lo felicitaron por su valentía y apoyo incondicional hacia su hija. Sin embargo, también hubo quienes no entendieron su elección y lo criticaron por salirse de lo convencional. En definitiva, la noche de estreno de la película Barbie fue un gran éxito, no solo por la película en sí, sino también porque demostró que todos podemos ser auténticos y celebrar nuestras pasiones sin importar las críticas. ¿Creen que es importante expresar nuestra individualidad a través de la forma de vestir? ¿Alguna vez han recibido críticas o burlas por su forma de vestir o por expresar sus gustos de manera diferente? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete a mi canal.